Bueno señores, ¿qué hacéis aquí? ¿Esperando el tren? Esta es nuestra primera ruta del año 2015 nocturna de los Fillolaya. Vamos a recorrer aquí una parte del antiguo lanzado a ver si nos hace un poquito de caso de las miras de las Nalcoya. También un puntito reivindicativo, ¿no? En el 2011 ¿cuántos fuimos por aquí? En el 2011 fuimos 123, 125 personas. Y con el pichurri de Nalcoya, con el de cama, nada de nada, ¿no? Los pichurri no hay manera de meterle, ¿no? En fin, venga, señores. Vía verde ya. Pues vámonos. Venga, venga Pepe, Pepe, ahí va. Venga, vamos ya. 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 Este es el puente de los vinateros, 112 años de historia. Estoy pasando por primera vez, por el puente de los vinateros. Bueno Marisol, esta es la famosa Vía Muerta de Santi Ponce. Hombre, no es una vía verde. No es una vía verde. Es una vía muerta. Que los ciclistas estamos empeñados en recuperar. Porque no se han gastado ningún dinero. Es la vida que me pesta. ¿Puedes ver estas cosas? Y si podías, ¿puedes cuidar de mí? ¡Vamos, cuidado que hay barangas aquí! ¡Vamos, cuidado que hay barangas! Tengan conocimiento de esta vía férrea que, reconvertida en vía verde, daría mucho trabajo en la zona. En fin, aquí estamos una vez más intentando darlo a conocer. ¡Vamos, cuidado que hay barangas! 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 ¡Vamos, cuidado que hay barangas!